Muy buenos días, Presidente Ramón Flores, del Sentinela Informa de Humanoid de Inglaterra. Presidente, usted en campaña y a la fecha informó que había corrupción en el aeropuerto de Texcoco y por sobreprecio se canceló ese aeropuerto. Le recuerdo que usted recibió información de un trabajador de grupo aeroportuario sobre el informe que realizó la División de Inteligencia de la Policía Federal y que el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Federal confirmó la autenticidad de esta investigación. Le informo que este pasado 24 de noviembre la Secretaría de la Función Pública determinó concluir el expediente por falta de elementos. Al trabajador que le entregó la información a usted, Presidente, lo corrieron, no le pagaron liquidación alguna y a la funcionaria de la Policía Federal también. Le explico cómo encubrieron ese expediente. Se le solicitó a la Secretaría de la Función Pública una copia para corroborar las investigaciones que realizaron y el 25 de noviembre nos informan que hay ocho investigaciones, 40 informes de presunta responsabilidad y ahora lo reservan. Al respecto, Presidente, aquí le entrego documentos para que sepa el nivel de funcionarios de los que se trata, las mansiones y empresas que tienen. ¿Podría Roberto Salcedo Aquino informar de dónde salió el dinero tan solo para los desarrollos habitacionales que se construyeron en Zumpango, Estado de México? Y si Pablo Gómez, el titular de la UIF, lo requiere, le puedo entregar esta información que le dejaré en unos momentos más. Le hablo de más de tres mil departamentos, Presidente, y a más de tres años están encubriendo la corrupción que se dio en el aeropuerto de Texcoco. El doctor Santiago Nieto congeló cuentas por más de dos mil millones de pesos y no hay un solo funcionario sancionado con todo y los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que también encubre a la función pública con este expediente que le voy a entregar. Aquí le entrego escrituras de empresas y propiedades, declaraciones patrimoniales y contratos multimillonarios en los que se dio la corrupción y el informe federal con pruebas, porque a usted, señor Presidente, le están mintiendo. Usted ordenó la desaparición de los fideicomisos, pero el del grupo aeroportuario sigue en el limbo, por lo que le solicito si el secretario de Comunicaciones nos puede informar sobre esto, ya que le será muy útil a usted. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿a tres años está usted de acuerdo que la fiscal especializada en el combate a la corrupción, la doctora María de la Luz Mijangos y Roberto Salcedo Aquino informen aquí sobre la corrupción en el aeropuerto de Texcoco o que le informen al pueblo sobre todo el combate a la corrupción que han hecho en estos tres años? Sí, que informen. Nos entregas tu reporte y le vamos a solicitar a Roberto Salcedo, que es el secretario de la Función Pública, que nos presente un reporte, una nota sobre este caso y lo damos a conocer, si te parece. Ok, muchas gracias, presidente.